Bueno, vamos con la guerra de los exes de Ninel Conde. José Manuel Figueroa respondió indignado a las acusaciones que hizo Giovanni Medina en su contra, incluyendo que intentó agredirlo, que sufre de presuntas adicciones y hasta trastornos psicológicos. Vamos a México con Magali Ayala, que tiene los detalles. Magali. Así es, el hijo de Joan Sebastián reaccionó después del evento en el que coincidió con Giovanni Medina quien le dijo a nuestros compañeros de suelta la sopa que había sido agredido por José Manuel Figueroa, desatando así una nueva controversia entre los ex de Ninel Conde. Digamos, ya se agarró a sus p... ¿me entiendes? Y desgraciadamente, pues mientras ustedes lo sigan apoyando y sigan... Tristes como José Manuel Figueroa aseguró sentirse ante los medios, luego de que anoche lo esperaban para saber su versión del supuesto conato de riña que Giovanni Medina dio a conocer en nuestro programa Hermano Suelta la Sopa. No, 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 me brincó como simio de un árbol, así me asusté. Ya después del susto primero, ya que vi que era él y me llegó el aliento alcohólico. Y la verdad es que lo vi de lejos, nada más ni lo saludé, no cruzamos ni palabra, y ahora me entero que está un relajo. O sea, yo la verdad lo traté como lo he visto, como un presunto adicto, como lo he visto siempre. Y llegó a, pues sí, a intentar agredirme, pero la verdad las personas que venían conmigo también lo detuvieron. Una escena muy bochornosa. Si hay pruebas, adelante, ¿no? Pero yo sé que no existen pruebas porque no lo saludé, ni le dirigí la palabra. El ex de Ninel Conde le respondió al hijo de Joan Sebastián en las redes que no le sorprende el hecho cobarde de negar dicho error, ya que es de todos conocido el historial de conductas agresivas, principalmente a mujeres. Por su parte, José Manuel dejó claro que el presunto incidente no vale ni una demanda. Darle una importancia a quién, a qué, a una persona que está enamorada de una ex mía, que está sentido, que no me puede superar. Giovanni no quita el dedo del renglón, siguió enviando mensajes que él llama conciliatorios, poniendo a disposición de José Manuel profesionales en adicciones y trastornos mentales. Cabe destacar que Giovanni Medina borró los mensajes de Twitter y tampoco detalló cómo sucedieron los hechos. Por su parte, José Manuel Figueroa consideró ilógica la imputación de violencia en un evento tan público donde cualquiera lo hubiera podido grabar. Ah, la verdad que sí. Muchas gracias, Magali, por tu informe. Y entonces ahora el encargado de hacer eso, ¿voy a ser yo? Eres tú. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí, vamos. Que sea lo que sea. Se lo ganó.